Los adolescentes colombianos están tomando alcohol cada vez más jóvenes, lo que indican los indicadores. Un estudio del Ministerio de Salud revela que el 40% de los escolares entre 11 y 18 años de edad en Colombia ha consumido alcohol en el último mes. El 24.3% ha consumido tabaco y el 12.1% al menos una sustancia ilícita o de uso indebido. Esto indica que los estudiantes se están emborrachando a muy temprana edad. Esto es lo que indican los indicadores.